Ahora que hablas de los homosexuales, porque esto es una pregunta que siempre he tenido y ya que lo mencionas y siempre establezco que no tengo nada en contra de los homosexuales, al contrario, pero yo he notado, bueno, es que lo que pasa es que tampoco puedo establecer porque una persona tenga algún tipo de gestos. Es gay. Claro. Porque tengo amigos que tienen diferentes gestos y no son gay. Exacto. Pero... Encojonamiento. Encojonamos siempre a la gente y nos pasa porque así nos crían. Y llevo ya varios años tratando de reeducarme, ¿no? Educarme de nuevo, empezando a educarme para no cometer errores dentro de este micrófono y porque también es lo correcto, es lo que uno debe hacer. Claro. Porque no nos crearon bien de cierta manera. O sea, somos de estos carros que te llaman, mira, hay unos damas aquí, tienes que hacer el número de serie, tienes que darle para el dealer porque tienes que cambiar, tienen que arreglar ese carro. En este caso, se ha establecido siempre que cuando personas son gay, lo más seguro se refugian en la religión porque entienden que eso está mal. Y de repente vemos sacerdotes que dicen, pues mira, mano, yo siento que me gustan los hombres, pero yo no quiero realmente seguir esta línea y me voy entonces para el celibato porque en el sacerdocio es la que es y me voy a desconectar y voy a estar en el catolicismo y voy a meterme a sacerdote. ¿Esto es cierto? Pues no lo sé, no es mi experiencia. Pero, ¿qué ocurra? Perfecto. Es decir, yo no tengo duda, y nuevamente no lo sé porque no me consta, que hayan sacerdotes homosexuales o heterosexuales que sientan el llamado a ser sacerdote. Es que yo pienso que Dios no mira la sexualidad para llamar a nadie para ser sacerdote. Lo que uno tiene que pensar, heterosexual, homosexual, bisexual o cualquier tipo de orientación con respeto a todos los que lo quieran identificar, es si tú puedes aceptar los retos propios que lleva tu vocación. Por ejemplo, tú, hombre casado, ¿aceptas los retos propios de ser un hombre fiel? Ah, pues adelanta con tu proyecto de vida. Nosotros tenemos un proyecto de vida diverso y complementario a la vez. Con lo cual, tú puedes vivir la vida del celibato siendo homosexual o heterosexual, no me importa tu sexualidad. Sí, adelante. Siempre adelante. ¿Qué es lo que dice la iglesia? Otra cosa es las estructuras que son profundamente arraigadas. Es decir, no me puedo aguantar en mi celibato ni con hombre ni con mujer para no encajonar, para no encajonar. Pues entonces no puedes ser sacerdote célibe. Porque entonces esa vocación de vida, en vez de servirte para tu propia felicidad, te va a servir para tu propia infelicidad. Porque entonces yo, siendo célibe, me voy a estar aguantando porque no me puedo aguantar sexualmente ni con un hombre ni con una mujer. Aquí lo que se trata, y lo dijiste la clave, Jorge, es la madurez de vida. Yo acepto libremente, porque esto es con libertad, aquí nadie me obliga a mí a ser célibe. Yo acepto libremente este estilo de vida. Próxima pregunta. ¿Tengo la madurez suficiente para vivirlo con fidelidad? Próxima pregunta. ¿Esa fidelidad me va a hacer feliz? Si las tres son sí, adelante. Cásate. Sé sacerdote. Sé feliz en aquello que es tu vocación, que en el fondo es el sentido de tu vida. Yo creo que independientemente de los encajonamientos que podamos tener con las personas, pienso que eso es una enfermedad de lo que dicen los filósofos del pensamiento débil actual. Donde, ah, tú eres el molusco, olvídate, palcaraja, no lo quiero ver. Ah, este es gay, ah, este es cura, ah, este es pedófilo, ah, no, no. Pienso que es una enfermedad terrible actualmente lo que estamos sufriendo, y pienso que los encajonamientos nos han deshumanizado. ¿Y cómo entonces podemos sanar eso? Pregúntese claramente. ¿Usted puede aceptar con humildad y con madurez el reto de su vida? Hágalo. Y cuando lo haga, como decía el Beato Carlos Manuel, hágalo bien hecho. Es fácil no tener sexo. Es fácil no tener sexo, es imposible vivir sin amor. Guau. Y yo pienso que en esta sociedad queremos unir sexo con amor constantemente. Pero tú eras una persona bien sexual. Bueno, toda persona es sexual, yo también lo soy. No, pero hayanos más activos que otros, hay unos que realmente... Bueno, no sé si soy más activo que tú o porque es otra persona, eso no me cosa. Yo soy 18 años de casado, así que realmente la conversación es... Me imagino que tú estás más activo que yo, claro. Bueno, claro, claro, obviamente, obviamente. Pero viste al principio, viste al principio. No, no, yo, realmente yo soy una persona sumamente activa sexualmente, me encanta el sexo full. O sea, yo no me vería nunca en mi vida cortando el sexo en mi vida. Exactamente, porque estás vocacionado a eso. Esa es mi decisión. Claro, exactamente. Yo lo que no puedo vivir en esta vida es sin amor. Y ciertamente muchas veces, yo he estado con muchas personas y antes de ser sacerdote, se ha podido tener mucho sexo sin amor. Sin amor. Y eso deconstruye el corazón. De hecho, eso aporta al vacío que te hablaba al principio. Al vacío. Muchas veces queremos llenar con drogas, con sexo, con alcohol, con cualquier realidad. Somos seres humanos. Yo no juzgo eso. Yo no juzgo eso. Pero luego de pasar por la experiencia de querer utilizar todo eso para llenar tus vacíos, ¿con qué te queda? Por eso yo te decía antes de empezar esto, quien termina pensando bien, termina creyendo en Dios. Porque quien piensa bien se da cuenta que uno no se puede satisfacer del todo. Que uno no puede asimismo llenarse sus vacíos interiores. Sino que hay una realidad mistérica, es decir, del misterio. Misterio en latín significa sacramentum, porque ese es el significado de misterio en latín. Hay un misterio sacramental que existe, pero que no se ve, que realmente tiene efectos reales en la vida. Por ejemplo, llenando vacíos interiores, dando nuevas perspectivas, sanando heridas interiores, que existe. Eso se llama amor. Un ser humano no puede vivir sin amor. Pero hay muchas personas que podemos vivir sin sexo, pero jamás sin amor. Y pienso que esa es la clave. Pero no es contranatural... No, contranatural sería vivir sin amor. Contranatural es vivir sin amor. De hecho... Pero el cuerpo que lo creó Dios, Dios nos trajo al mundo con la sensación de sentir. Claro, y sentirnos malos. Y realmente... Y sentirnos malos. No, no, pero sentir sexo. Tener pasión. Estar con tu pareja. Poder tener intimidad con ella. Obviamente, hay mucha gente que entiende que esto va en contra completamente de la naturaleza humana. Y yo lo respeto, pero no estoy de acuerdo por mi propia experiencia. Muchas veces se nos escapan los datos científicos, Jorge. Pero la experiencia de vida también es otra cosa. La gente piensa que los sacerdotes somos los únicos célibes en la sociedad. Hay muchos hombres y mujeres que son célibes en la sociedad. Y son humanos, son caritativos, son cercanos. Siempre estamos ayudando al prójimo. No nos deshumanizamos, por lo tanto. Aunque muchas veces la ciencia no lo explique todo. La experiencia, que también es ciencia antropológica, es humanista. Evidencia que esta entrega se puede vivir con plenitud absoluta, con amor absoluto. Sin necesidad de una relación genital. Pero nunca, nunca sin amor. Y cualquier tipo de relación es una relación sexualizada y de amor entre todos los seres humanos. Yo no puedo vivir sin el otro. Quien piense que el celibato es una vida solitaria, está completamente equivocado. El celibato me trae aquí a hablar contigo. El celibato me hace desarrollar relaciones con hombres, mujeres, niños, adultos, de forma saludable. Ahora, la genitalidad es, y se prueba con la experiencia, la genitalidad, si tú vives una vida con ausencia de genitalidad, la experiencia te dice que no te deshumaniza, sino que es otra forma de vivir tu amor. Me río porque así te vi muchas veces en muchas esquinas de la escuela cuando estudiábamos, hablando con ese mismo ímpetu, hablando, o sea, tú no has cambiado nada tu manera de ser. Tú sigues siendo el mismo tipo con el que estudié. Lo único que es maduro y con mucho más conocimiento, ¿no? Y realmente contigo me siento en la confianza de poder aclarar dudas que siempre he tenido con sacerdotes. Yo creo que nadie en la vida se ha parado frente a un sacerdote y preguntarle si realmente es difícil no tener sexo. Si realmente, por ejemplo, porque son dudas que la gente las tiene, pero tiene temor a preguntarlas. Que las pregunte. Pero tú estás solo, cuando tú estás solo contigo mismo, ¿no te dan deseos? Claro que sí. ¿Cómo trabajas con eso? Mira. Es una duda, lo más seguro la gente me va a atacar en los comentarios, pero es una duda. No importa que se chame todo. Es una duda que tengo, o sea, tú estás solo, ¿cómo tú haces para no pensar, para dar skip a ese deseo carnal y sexual y que puedes tú mismo saciarlo tú mismo? Sí. Yo te voy a hablar de mi experiencia nuevamente, ¿verdad? Yo, no sé si yo voy a decir esto, pero yo los otros días me levanté. Yo lo voy a decir de una forma más fina, no como lo digo, ¿no? Y a la muchacha que trabaja conmigo en la casa, yo me levanté y dije, yo no sé qué me está pasando si son los 40 o 41 años, pero ya a mí no, mira, yo no sé qué me pasa. Y llega un momento que uno educa el corazón, de verdad, y no te estoy mintiendo. O sea, yo no tengo por qué decirlo. Que llega un momento en que yo me acuesto todas las noches absolutamente enamorado de lo que hago, de lo que soy con humildad y de lo que la gente pueda hacer gracias a mí. Y yo me acuesto pensando en el amor constantemente y me acuesto con el corazón absolutamente lleno. Y te soy muy honesto, Jorge, porque no te tengo que mentir. Llegan, pasan los días y yo no siento que yo tenga que expresar el amor de esa forma. ¿Qué es una forma natural? Sí. Y esta también lo es. Esta no es antinatural. Entonces, si tengo dos experiencias naturales, ¿cuál de las dos experiencias naturales es más grande que la otra? No, pues la que Dios te regaló a ti es tuya y la que Dios me regaló a mí es mía. Y cuando nos juntamos dos amigos, entonces hacemos una explosión de amor sin necesidad de acostarnos en la cama. ¡Gracias!